Buenos días a todos los seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Girón Colón, intercepción Girón Washington en el cercado Callao, como ustedes pueden observar, serenazgo de la municipalidad del Callao ha cerrado la calle del Girón Colón y está desviando a la zona a todos los vehículos que transcurren por este lugar, lo que indica es por la situación que en estos momentos está atravesando el Callao, desde hace aproximadamente tres días se viene atravesando este problema que lamentablemente atenta contra la salud pública, el Callao se encuentra inundado de basura lamentablemente en estos momentos la municipalidad hasta el día de hoy siendo ya prácticamente el día tres en la que nos encontramos en esta situación no está haciendo nada, lamentablemente es una vergüenza, es indignante de que todos los chalacos tengan que amanecer, realizar su sus actividades diarias, incluso algunos chalacos tienen que trabajar encima de la basura, un foco infeccioso es lo que el Callao se ha vuelto, lamentablemente como ustedes pueden observar en estos momentos según lo que nos indica el serenazgo de la municipalidad del Callao es que ha cerrado la parte del Girón Colón intersección con Girón Washington, como ustedes pueden observar y están desviando a los conductores por la para la avenida C. Peña con intersección con Girón Washington y según lo que indica es de que estaría limpiando las calles del Callao, es por eso que han cerrado esta parte del Girón Colón, nosotros nos vamos a acercar un poco más adelante para poder nosotros saber quiénes son los encargados que están limpiando, porque se sabe de que Slim Callao ha entrado nuevamente en huelga por los desacuerdos que tiene con la municipalidad del Callao y esto no viene desde hoy, esto ya viene desde hace mucho tiempo, recordar también de que hace aproximadamente un mes y medio, también estábamos pasando una situación igual, incluso recibimos la Semana Santa también de esta manera, el Callao lleno de basura, somos noticia a nivel nacional y lamentablemente es una vergüenza que siendo el Callao un lugar también donde son muy visitados por muchos extranjeros, incluso estas calles son lugares turísticos, porque nos encontramos cerca a la fortaleza del Real Felipe, nos encontramos cerca también a los ingresos de la punta y lamentablemente esta es la visita y este es el panorama que todos tienen que vivir, podemos observar que incluso esta calle del Girón Colón, intersección con la calle del Girón Pedro Ruiz Gallo en el Callao y en estos momentos se encuentran limpiando, lo que nos indican es de que las personas que se encuentran limpiando son del mantenimiento, son encargadas de el mantenimiento de la municipalidad del Callao y en estos momentos ellos se encuentran limpiando esta calle, si bien es cierto, falta muchísimo por limpiar porque no solamente es esta calle la perjudicada, también estaríamos hablando de la avenida Césped Peña, que también es una de las perjudicadas, usted lo mira desde una esquina y puede observar todo el panorama y el panorama es devastador, lamentablemente todo lleno de basura, en estos momentos ustedes pueden observar que el mantenimiento de la municipalidad del Callao está recogiendo parte de basura de esta calle del Girón Colón, falta muchísimo más según lo que ustedes pueden observar porque no solamente es esta calle, sino son más calles las que en estos momentos se encuentran afectadas, al parecer según lo que indican también es que el día de ayer también habría, habría habido una disputa entre ellos también, ¿no? y en estos momentos ellos se encuentran limpiando, son del mantenimiento de la municipalidad del Callao, han salido un grupo de personas que en estos momentos se encuentran limpiando estas calles, no sabemos cuántos grupos son, si es el único grupo o si son varios los grupos que se encuentran dispersos en lo que viene a ser todo el Callao, que sería lo adecuado porque para poder levantar toda esta cantidad de basura se necesita de bastante personal A ver, vamos a tratar de conversar con el de seguridad ciudadana de la municipalidad del Callao, a ver qué es lo que nos indica Buenas, ¿qué tal? Están realizando, eh, ¿puede dar declaraciones o no va a dar declaraciones? Ante lo que está, ante lo que está pasando en estos momentos, ustedes que está viendo en esos momentos que están limpiando, de repente lo de mantenimiento de la municipalidad del Callao, son del área de mantenimiento, ¿verdad? Estamos contribuyendo con la salud, señorita, por favor, estamos trabajando. Muchísimas gracias, bueno, la municipalidad, estamos buscando que dé su descargo también, representante de seguridad ciudadana, estamos buscando que dé su descargo ante esta situación, no quieren hablar, solamente nos indican de que están trabajando en lo que en estos momentos está pasando, pero si bien es cierto, ellos lo que indican, y escucho a lo lejos que tienen miedo, que vengan los trabajadores del Inca y Au, y se pueda armar una trifulca entre ellos, es lo segundo que yo puedo entender de que ellos tienen miedo, ellos incluso salen con personal de serenazgo y están cerrando las calles, han cerrado la calle desde el Girón, Washington y Girón, Colón, están desviando a todos los vehículos para que ellos puedan terminar con la limpieza de esta parte. Este es el panorama que nosotros el día de hoy hemos visto al levantarnos, todos los chalacos que salen desde temprano, son desde su casa a trabajar, todos los chalacos, que de repente incluso la avenida Sespeña, que es una de las más perjudicadas también, donde todo está totalmente lleno de basura, también las personas que se encargan en el negocio ambulatorio también se encuentran perjudicados, porque prácticamente tienen que trabajar encima de la basura, y realmente es indignante. Estamos en el número tres, señor alcalde, o sea, no es posible de que se pueda, no es posible de que los chalacos sigan viviendo en esta situación por desacuerdos que ustedes llegan con Slim Callao. Esta es, está afectando lamentablemente a todos los chalacos, está afectando contra la salud pública, y esto es algo de nunca acabar, siempre sucede lo mismo. Hace un mes y medio aproximadamente, en Semana Santa, también vivimos una situación igual, los de Slim Callao se encuentran realizando huelga en las madrugadas, en las noches, salen, abren las bolsas y las disparsen por todo el pavimento. Lo que realmente se necesita es de que el alcalde, Pedro López, pueda darle una solución inmediata a esta situación, a las personas encargadas de hacerlos con las contrataciones y los acuerdos con Slim Callao. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los Slim Callao tienen estas acciones consecutivamente? Hace aproximadamente un mes y medio se sustituyó lo mismo, y no solamente en esta calle, sino también en la otra. Hablando de la calle de la avenida Sespeña y otras calles también del Callao, distritos y cercano Callao. Lamentablemente, no hay respuesta, ni siquiera un comunicado donde nos indiquen qué es lo que estaría sucediendo, por qué el actuar de los Slim Callao al realizar este tipo de huelgas, por qué perjudicarnos de esta manera a la población cuando sabemos que están atentando contra la salud pública. El Callao es un foco infeccioso y somos vergüenza a nivel nacional. Gracias a las a las funciones que no son bien realizadas y a los acuerdos que no llegan la municipalidad del Callao con los de Slim Callao. Bueno, nosotros esperemos de que sea el día de hoy el último día que el Callao se encuentre de esta manera y que el día de mañana el panorama sea diferente en el Callao. Con estas imágenes nosotros nos vamos a trasladar hacia otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco, no sin antes pedirle a todas las personas que puedan compartir esta información para así llegar a más hogares. Informo para ustedes, el Girón Colón, Francia Mío, para prensa Chalaca TV.